En las instalaciones del Club Infantas fue lanzada la Escuela de Formación en Atletismo que cuenta desde ya con el apoyo de este Club Social de Barranca Bermeja. Uno de los promotores es el atleta senero máster Edi Fonseca. Como pionero estoy buscando la forma de hacer, enaltecer esta labor, porque hay de todas las escuelas de formación de todo tipo, menos del deporte madre, que es el atletismo. Entonces nosotros ¿qué estamos buscando? Estamos buscando la forma de cómo hacer para que la Escuela de Atletismo tenga apoyo, tenga reconocimiento a nivel de Barranca Bermeja. Se dijo que esta será una de las primeras escuelas de formación en atletismo en Barranca Bermeja. Personas puedan entrenar y nosotros buscar ese talento que hay en Barranca, ya sea para las diferentes modalidades deportivas, salto largo, salto triple, salto con obstáculos, en fin, ballista, velocista, fundista. Eso es lo que queremos buscar con esta actividad, un potencial de más o menos inscritos de 22 deportistas. Esperamos que se siga inscribiendo más. Entre esos deportistas hay niños, hay adultos, y la idea es que se pueda arrancar. Vale decir que el atletismo de Barranca Bermeja es un deporte que viene en ascenso gracias a los resultados de los deportistas barranqueños que han obtenido triunfos en el ámbito regional y nacional. Gracias por ver el video.